Hola Israel, ¿cómo estás? Saludos, muy bien, aquí desde Ecuador, mandándole los mejores saludos y energía desde acá. Gracias, y de aquí de Caracas, porque la ventaja de esto es que estás tú en Ecuador, yo en Venezuela, y la magia de la tecnología es que nos van a ver desde cualquier parte del mundo, ¿no? Exacto, rompiendo fronteras sobre todo, que es lo que me encanta. Así es, mira, antes de que entremos al tema, porque mucha gente dirá, bueno, ¿de qué van a hablar estas dos personas aquí? Yo te digo que he estado buscando videos sobre filosofía, y me consigo uno de filosofía en rap, o como si los filósofos hicieran rap, ¿no? Y esto es lo que nos traen. Bueno, cuéntame, antes de entrar a la profundidad, ¿cuál es tu preparación académica y más que todo hacia la música, no? Ya, verás, preparación académica como tal, yo de profesión soy ingeniero químico, yo soy ingeniero químico graduado ya un par de años, eso con respecto a mi carrera. Ahora, con respecto a la música, en realidad, formalmente, tengo cero con respecto a lo que yo hago. De pequeño tomé algunas clases de violín, clases de guitarra, pero lo que es composición lírica como tal, eso yo me lo busqué por mi propia cuenta, porque de hecho no había, y como quien dice, yo perfeccioné mi propio estilo. Entonces, fue algo que fui puliendo, pero más de forma autodidacta por mi cuenta. Mira, háblanos del rap, ¿por qué el rap y cómo llegas tú a la idea del rap? Porque culturalmente la gente puede tener unas aproximaciones distintas, ¿no? Exactamente. Lo que me encanta del rap desde un inicio, bueno, te comento, a mí me interesó desde niño específicamente cuando tenía nueve años, me acuerdo clarísimo. Y al principio yo no sabía qué era rap, al principio yo solamente escuchaba este ritmo y escuchaba personas que hacían rimas y me encantó desde el primer momento que lo escuché. De hecho, hay una frase que dice, conocí a la rima y fue amor a primera oída. Me tomé esa frase y de hecho me encantó. Y una de las cosas que a mí más me fascina de este género es que no necesitas tener la mejor voz, porque si es que nos metemos a otros géneros necesitas practicar, e incluso a veces necesitas ya de por sí tener una buena voz, ser un cantor. Pero en esto del rap la ventaja es que si practicas no necesitas tener la mejor voz, está abierta para todas las personas y lo único que necesitas es saber escribir, que es algo que todos lo podemos hacer y tener la apertura para probar algo distinto. Y eso fue lo que me encantó y fue la razón principal por la cual le empecé a apostar a este género. Cuando oímos rap, es más, se ve que yo soy un poquito mayor que tú, en los años 80, por supuesto eso tiene mucho tiempo atrás, pero el rap se identifica con un dinamismo urbano y ese dinamismo urbano también ha ido a que personas pudieran decir que esto es como totalmente marginal, a lo mejor lo vinculan con droga, con criminalidad, con bandas. Háblanos de qué subyace dentro del rap en cuanto a las reflexiones y las letras. Claro, es que justamente es eso y justamente es el contraste que yo quise hacer, porque exactamente como tú lo has dicho, es exactamente como se percibe, sobre todo en lugares de aquí, de Latinoamérica, porque, bueno, pueden existir otros lugares, pero prácticamente se concibe así. Entonces lo que yo quise hacer es justamente romper esos estereotipos, porque obviamente el rap al principio nace como una forma de expresión, específicamente de protesta, pero donde muchas personas ven solamente eso, más bien yo vi un poco más allá, yo en él vi un vehículo que es la mejor forma de transmitir conocimiento. Entonces justo fue eso, justo fue romper con ese estereotipo que tenemos e indagar en lo que tú mismo dices de las letras, de las líricas, de hacer rap con ciencia, de demostrar que no solamente es este estilo de malandro, es estilo callejeros, sino que de hecho es poesía, poesía combinada con la rima que aportamos con un mensaje y eso es justamente lo que apuntamos a hacer acá. Me llama mucho la atención, porque por supuesto llegué a tu canal, que ahorita nos lo vas a decir y déjame, yo mismo, yo a diferencia tuyo, yo estoy muy atrasado en lo que es la generación de los links y las cosas, o sea, yo estoy todavía dándome tropezones con la parte de edición, pero yo sí recordaba, bueno, vi este primer video y por supuesto uno ve uno y el siguiente y el siguiente, etcétera, hasta que nos escribimos y aquí estamos hoy. Pero entonces yo recordaba en mi época muy joven de niño, que uno leía algo y dice repetías y era aprendizaje por repetición. Y luego de la repetición, si además le pones rima, por supuesto entra en tu mente más fácil, que es cuando tú refieres de que es hackear la mente. Por supuesto a lo mejor mucha gente dirá, bueno, repetición y aprendizaje por repetición no entras en la profundidad o en la abstracción, pero es que es digamos la primera manera de aprenderse las cosas y luego, por supuesto, tienes que trascender. Háblanos un poco de cómo es ese acercamiento tuyo a la parte educativa, ¿no? Desde dónde te viene esa idea y cuáles fueron los primeros temas que utilizaste para promover esta forma de conocimiento. Exacto. Yo comencé todo esto, a ver, justo cuando salí de la universidad yo me empecé a meter a todo este mundo del emprendimiento. Entonces, claro, uno empieza a escuchar un video de YouTube, le tiene a X referente y así se va llenando de varias personas. Y así fue donde llegué a uno en particular que me hizo la apertura a estudiar lo que se llaman los sesgos cognitivos. ¿Y qué es lo que pasa? Hubo un sesgo cognitivo que me llamó mucho la atención que se llama el sesgo rítmico. Y justamente es lo que tú dices, la facilidad cognitiva que nosotros tenemos como seres humanos a recordar es mucho más fuerte si es que es en forma de rima. De hecho, no lo digo solamente porque es parte del canal, lo digo porque en serio es. Simplemente a las personas que nos ven les hago la pregunta, ¿cuántas veces nos ha costado memorizarnos un concepto, una idea, algo que nos han dicho desde el colegio, desde la escuela? O sea, y se nos hace muy difícil, pero ahora démosle la vuelta. ¿Con qué facilidad hemos recordado una canción? Una canción la aprendemos básicamente así. Entonces, yo tuve esta epifanía después cuando me di cuenta que, cuando quería más bien, dicho, aprenderme unos conceptos. Entonces, como lo he dicho, al principio fue para mí. Al principio este fue un experimento para mí, que yo lo hice para mí, y me di cuenta que así lo recordaba más. Entonces, claro, como a mí me gustaba leer, me pude dar cuenta que también los resúmenes, para que no se me olviden, lo podía hacer en forma de rima. Y de chiste en chiste fui empujando estos conceptos y me di cuenta que así también podía resumir otros conceptos y que esta vez no solamente me ayudaran a mí, sino también aportaran al resto de personas. Y sobre todo, por ejemplo, como tú llegaste ahí, es porque tú también tienes un interés en común conmigo, con el tema que hicimos y aquí nosotros. Entonces, básicamente eso es. ¿Cuántos videos tienes más o menos en el canal subido? ¿Cuántos tendré? Si quieres, unos 60. No tengo idea, unos 60 quizás. Claro, estoy lanzando la pregunta porque he visto que tienes una gran gama de temas, ¿no? ¿Cuáles han sido de esos temas? Y más o menos darnos un recuento de cuáles son. ¿Y cuáles son los que más han llamado la atención? ¿Y cuáles son aquellos que tienen más visitas? ¿Y por edades? ¿Más o menos los has podido sacar? A ver, en cuanto a los temas, es interesante porque yo comencé con un tema y al final fui cambiando. Es decir, al primero, los primeros temas que subí simplemente eran temas personales míos, la clásica que escribes de amor, de lo que te salga básicamente del interior. Después decidí darle este toque un poco más educativo y pienso que se pueden dividir en tres tipos. El primer tipo de videos y de canciones que hago me gustan que sean motivacionales. ¿A qué me refiero con motivacionales? Es que den un mensaje bueno al mundo, que aporten un mensaje bueno al mundo. El segundo tipo de videos diría que es la transmisión de conocimientos, específicamente de libros o conceptos relacionados. A mí una de las cosas que me encanta hacer es justamente leer libros y una de las formas más potentes que he encontrado de resumirlos es haciendo una canción. Entonces, leo un libro o me apoyo con resúmenes y hago una letra de eso y al final comparto eso. Y la otra sería el de transmitir, de aprender rapeando justamente eso. Entonces, puedo tomar un concepto, ya sea un concepto educativo, por ejemplo, de química, de física o de cualquier otra índole y transmito ese conocimiento a través del rap. ¿Cuál es el que más ha tenido éxito? Esto lo he hecho por pura prueba y error. Y justamente esta semana me di cuenta que uno de los videos que más tuvo acogida, bueno, fueron dos. El primero era uno de química que hice resumiendo todos los conceptos. Entonces, me di cuenta que la gente está abierta a eso, a aprender conocimiento general, ya sea del sistema educativo o similar, mediante una forma más dinámica. Y otra cosa que me di cuenta y que no tenía idea es que yo hice un experimento, yo hice un rap para niños súper sencillo, súper simple, que básicamente les decía, les ha aportado un mensaje, básicamente de cuiden al planeta, tienen que hacer sus deberes, tienen que esforzarse, algo súper simple, pero a la final tuvo bastante acogida. Entonces, me atrevería que va más, va por ese camino, va por el tema educativo de transmitir un mensaje y sobre todo a los más jóvenes. Aunque sí, aunque sí hay personas, sí hay una audiencia mayor, yo le apuntaría más bien a los más jóvenes que están pasando en la adolescencia. Has tenido, digamos, recepción de los padres. ¿Qué dicen los padres de estos niños que, digamos, tienen una herramienta adicional para estos aprendizajes, para estos conocimientos? Justamente, los padres, gratamente, han sido los que más me han apoyado. Porque, muchas veces, les mandan tareas a los niños y, obviamente, los que les ponen el internet, la pantalla, son los padres. Entonces, muchas veces, me comentan a través de la cuenta de los padres. Y muchas veces, de hecho, son los padres los que me han comentado. Y, claro, ahí abajo, como tengo mi número de contacto de WhatsApp, han habido veces que me han contactado directamente y hemos conversado. Y, de hecho, sí hemos tenido una apertura distinta. Porque, como te digo, no es el clásico rap. A lo mejor, tienen un concepto de rap distinto, pero cuando lo escuchan, saben que es un mensaje que va un poco más allá que trasciende. Entonces, por lo menos de lo que he visto y de lo que me han escrito, sí, bastante buena acogida. Cuando hablas de clásico rap, me imagino que cuando hablan también del rap, y, en más, tú haces mención a la estructura, al fondo, ¿eso tiene una estructura, tiene un sistema? ¿O es simplemente así abierto quien quiera exponer a alguien y la expone? Es todo una estructura. A ver, una de las maravillas, como yo le he dicho al principio, es que cualquier persona puede hacer rap. Ahora, que hagamos buen rap en cuanto a estructura, un rap de calidad, varía dependiendo de tu experiencia. Entonces, claro, yo como niño empiezo a escribir o empiezo a hacer, obviamente no va a ser tan bueno como si es que después lo practico y lo hago después. Entonces, de hecho, una de las misiones que también tenemos en el canal es hacer que las personas aprendan. Estamos desarrollando un curso para que cualquier persona pueda empezar a crear su propio rap desde... Porque, de hecho, puede dividir en sílabas, en estructuras, en rimas. Hay que no muchas personas han visto, pero como cualquier otra materia, como cualquier otro instrumento, se lo puede aprender. Solo que aquí nuestro instrumento es la rima como vehículo para transmitir un mensaje. Súper. Otra cosa, no existe absolutamente ninguna actividad que el ser humano emprenda que no sea objeto de crítica. Me imagino que también tendrás personas que dirán, mira, estos son conocimientos automáticos, no entran en profundidades, no llegan de una manera óptima o qué sé yo. ¿Cuáles han sido las críticas más frontales que has recibido? Las críticas más frontales que he tenido fue justamente en el primer video que hice. Me explico. Yo lo que hice cuando empecé este canal fue crear una página de Facebook, una página en redes sociales, en YouTube, bueno, una que ya tenía, e hice un video explicando de qué se iban a tratar los temas del canal. Entonces, ahí yo dije, mira, vamos a combinar el tema educativo, vamos a hacer que tú aprendas rap, vamos a hacer todas estas cosas y quiero que ustedes formen parte de esto. Pero, ¿qué es lo que pasó? Yo ahí le estaba dando totalmente la vuelta a lo que era el concepto general del rap, como tú has dicho, un poco más underground, callejero, agresivo. Yo puse cinco dólares de publicidad ahí mismo en Facebook, y obviamente yo puse a personas que les gusta el rap. Irónicamente fueron estas mismas personas que les gustaba el rap las que me empezaron a criticar diciendo, no, esto no se puede aprender, eso no sirve. Se empezaron a burlar como no tienes idea. Y claro, yo simplemente estaba lanzando la idea y en el fondo yo sabía que era una buena idea, que es una buena idea. Lo que pasa es que no es hasta que lo ejecutas que las personas no se pueden dar cuenta de eso. Pero, de hecho, desde el primer video que lancé empezaron a llover las críticas. Después empecé a subir videos y obviamente no estaba con el mejor flow, no tenía el mejor audio y siempre había una crítica por ahí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pasa el tiempo y al final el tiempo pone a quien se merece en su lugar. Entonces, a los haters, a todos esos odiadores, se empezaron a ir, se empezaron a quedar la gente que realmente le aportaba valor y nos siguen en esa lucha. Siempre hay uno que otro, pero por lo menos los más fuertes fueron al principio y ahí se quedaron. Mira, y conocimientos de edición, tú mismo llevas el canal, has aprendido, te has caído en pujones con estos programas porque me imagino que debes tener más de un cuento de estos, ¿no? Sí, o sea, es increíble porque muchas personas no saben el trabajo que hay de principio a fin. Te pongo un ejemplo, en el caso de los libros, no solamente es grabar y ya, es primero leer, leerlo o apoyarse en algún resumen, después sacar las pepitas de oro de ese libro, desde ese concepto, después organizarlos, después transformar esos conceptos en rimas para después acomodarlos y estructurarlos y después encontrar una base que se acomode con la letra y acoplarle para que la base quede en conjunto con la letra. Ya recién después viene el proceso de grabación que aquí lo grabo en este mismo pequeño home studio, de hecho aquí mismo es donde lo grabo, no tengo ser profesional, tengo un micrófono, una interfase, ahí es donde lo grabo, ahí es donde más me demoro. Después de eso viene el hecho de hacerle un video porque no es solamente la grabación, es hacer algo audiovisual que interactúe con la persona. Entonces es cortarle el pedacito, ponerle a la letra y después de eso obviamente viene la parte al principio del video y al final del video y solamente después de todo eso es que le subo a YouTube. Entonces sí es todo un proceso y bueno, también he aprendido bastante de edición, de ilustración y eso. He visto que están como requiriendo muchos temas, ¿no? Siempre estás ávido de saber cuáles son los temas que la gente que le gustaría se trabajaran de esta manera. Yo soy abogado. Estudiantes de Derecho te han pedido algo o has tenido algún acercamiento a conocimientos jurídicos que quieran ponerlos en rap. Te sorprendería. Esta misma tarde me llegó un comentario de YouTube que dijo haz un rap de Derecho. Entonces por ahí puede ser. Ahí obviamente yo no tengo la expertise. Ahí me tocaría encontrar a alguien que me facilite los conceptos clave. Eso sería lo más difícil. De ahí transformarlo en rima si puedo y no me cierro a nada. O sea, es experimentar y ver nuevas cosas. Sería interesante. como este canal mío más bien tienes esa dirección que es la parte jurídica vamos a ver qué alumnos a lo mejor les gustaría lanzar eso, ¿no? Me viene a la mente bueno prácticamente toda mi carrera y mientras estudiante yo he estado en el mundo del litigio, ¿no? Entonces me estoy imaginando un juicio en la cual bueno imagínate los alegatos expresados en rap la réplica y contrarréplica en rap la participación de los testigos en rap y por supuesto imagínate la intervención de un juez en rap, ¿no? No me imagino ahorita un juez rapeando de digamos aquellos que conozco pero los alumnos que estudien de esta manera algunos se dedicarán al litigio y algunos llegarán a ser juez, ¿no? Y me imagino que sería interesante en unos cuantos años ver una aunque sea de manera jocosa y lo hagan puerta cerrada una una audiencia en rap Claro como quien dice una no sé cómo se llama pero sí un caso al estilo de rap donde tienes parte A parte B parte A le rapea como en una batalla parte B le responde y después el juez le emite el veredicto justamente rapeando sería súper súper interesante Hay por ejemplo nosotros en Venezuela tenemos un género que es muy propio digamos en la región criolla la parte de los llanos en la cual hay un contrapunteo ¿no? Yo recito declamo algo y tú también y es totalmente improvisado entonces tú ves como las rimas van saliendo de manera improvisada que nada fácil es o sea yo poder declamar aquí algo y tú lo respondes amerita bastante estudios de rima conceptos sumamente interesantes me imagino que que el día que lleguemos a eso el conocimiento que deben tener las personas es muy amplio y muy vasto Sí pero de hecho te sorprendería saber justamente lo que tú dices es todo el concepto de lo que se llaman las batallas de rap las batallas de gallos las batallas de freestyle y si mal no estoy de hecho ahí en Venezuela tienen también bastante buen nivel bastante buen nivel y estoy seguro que hay hay niños hay personas hay jóvenes que lo hacen súper bien pero sí sería un concepto muy bueno de traerlo en esa perspectiva Israel no tienes idea de verdad qué felicidad habernos contactado por las redes y aquí estamos hablando y lo importante como tú señalas es utilizar esto como un instrumento de generar valor ciudadanía porque en definitiva es eso el nuevo ciudadano va a tener la amplitud de ver este programa desde Ecuador desde Venezuela desde donde sea y sabemos que nos une esa vocación en transmitir conocimiento y las reflexiones porque la música como muchísimas otras formas de expresión como puede ser la vestimenta como puede ser la escritura la del cine lo que buscan es trascender pero a la vez dejar conocimientos exactamente en ese sentido de hecho estamos alineados y me encanta me encanta que podamos romper fronteras por así decirlo y formar estos vínculos donde uno más uno no da dos sino da tres llegamos a más personas y aportamos más valor mira será que te conoces algo que siempre declames en rap que nos puedes ahorita ya de closing nos lo digas o no de hecho siempre varía entonces más bien tú dime algún concepto que quisieras a ver una de las cosas que a mí me encanta hacer es transmitir conocimientos personalizados para alguien más entonces por ejemplo no sé en este caso tú tienes alguna frase o algún algún lema me lo dices y yo te lo transmito de forma de rima aquí mismo ahora me gustaría que dijeras algo sobre la importancia de la educación de que no existen fronteras de la importancia de aprovechar la juventud para nutrirse de que no obstante estamos en momentos encerrados a nivel global del COVID estos son nuevas oportunidades para ser mejores personas mejores ciudadanos algo así me gustaría que fuese el mensaje de despedida ya entonces en cuanto a declamación sería aprovecha tu juventud porque esta es una nueva era como aquí nos ves que estamos rompiendo las fronteras una cosa es ganar porque aquí nunca vamos a perder y digan lo que digan tú nunca pares de aprender algo así sería excelente grael sé que esto va a llegar mucho más allá de nuestras audiencias naturales sino para otros otras personas que se van a ver identificadas con esto claro esa es la idea igual aquí ya saben las puertas están abiertas y ha sido un gustazo de hecho te agradezco mucho el haberme contactado y estar haciendo este este programa y espero que profesores y alumnos de derecho saquen temas que podamos sacar en tu canal de hecho justamente te iba a proponer si es que hay personas que quieren hacer esas propuestas simplemente nos escriben hacemos esta colaboración y me gustó justamente la idea que tú tuviste así que queda un proyecto pendiente ahí bueno este programa esta conversación que tú y yo tenemos la divulgaré con esa finalidad perfecto me encanta dale Israel cuídate un abrazo un gustazo hermano nos vemos chao cuídate chao chao chao